te morotitos y te morotitas bienvenidos a un videito más de pokemon brillante diamante y perla reluciente este llegamos al gimnasio pero no está nuestro buen amigo el líder de gimnasio entonces lo que tenemos que hacer es ir con él y decirle oye carnal pues sabes que por favor regresa a tus labores como hacemos esto se preguntarán ustedes o qué está pasando cómo podemos hacer esto es muy sencillo tenemos que ir a las minas entonces vamos a las minas aquí pueden controlar una cápsula de defensa x gracias 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 pueden hablar con ellos pero este creo que ninguno nos da nada para combatir con nosotros el operario manel nos desafía que pasó mi operario manel vamos a darle operario manel esta tortueja hoja afilada gracias bye no 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 Mordisco, claro que sí, ese es un movimiento muy útil, es siniestro, entonces contra psíquicos y fantasmas nos viene muy bien. Lo siento, carnal, pero es que no te pones las pilas, hijos, así como, así como. Bueno, aquí hay una poción. Y aquí está. ¿Qué pasa? Un pocita atrás y observa, golpe roca, puedes librarte del camino. Nos enseña que es lo que vamos a poder hacer una vez que ya lo hayamos derrotado. Si le hablamos a ese carnalito, vamos a tener una discusión, un enfrentamiento. Entonces, sirve, sirve que vamos haciendo ahí media del asunto, ¿verdad? En esta cueva también pueden encontrar Pokémon salvajes, entonces aquí pueden encontrar a Geodude, a Onix y a Subat. Geodude es el más común, después Subat y es raro que encuentren Monix, pero esta también lo pueden encontrar. Entonces, ya de aquí vamos a salir de esta cueva para subir a enfrentar al líder del gimnasio. Bueno, entonces llegamos al gimnasio, por fin. Entonces vamos a, de una, vamonos al gimnasio, pues. Entonces son dos combates y el líder. Está bastante sencillo. Son puros de roca, entonces son Geodude, Onix. Y no veo si hay algún otro Pokémon, pero según recuerdo son esos. No, ahorita de todas maneras los vamos a ver. ¡Belda! Adiós. Adiós. Es el rival más débil. Adiós. El segundo combate. ¡Segundo combate! El joven Darío me desafía. ¡Cálmese, joven Darío! Ahí va Torchwick. Entonces con Torchwick lo que vamos a hacer aquí es otra vez su baja afilada. ¡Pracatelas! ¡Bye, bye! Bye, bye. See you later. Gracias, gracias. Gracias. ¡Ah, es un Cránidos también! A Onix. Seguir luchando, seguir luchando. Hoja afilada. Fortaleza. ¡Oh! Se quiere poner acá, ¿eh? Se quiere poner acá. ¡Ah! ¡Ah! No, doble equipo no me gusta. El joven Darío ha perdido. El poco más fuerte, ahorita que recuerdo, es Cránidos. Tiene un ataque, pues, bastante punchy punch. Entonces, es del que tienen que tener cuidado, básicamente. ¿Ok? Ok. Toc, 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 toc. toco 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 a ver en 12 para hoja afilada o incluso con piplop es más fácil con agua ataques de agua bye bye onyx vámonos trampa roca es para que no podamos cambiar el pokemon o si lo cambiamos que haya repercusiones pero no lo necesitamos cambiar una poción y se me olvida que éstos son pociones pero con follaje yo creo que también se llamaba el omen y ahora si viene cránidos la bestia salvaje pero es capaz de vencer también a este poco no pues la verdad sí yo espero que sí hoja afilada vamos a ver golpecabeza oh my god toma es lo que les digo el ataque está bastante machín voy a bajar la defensa este carnal entonces si nos da un cabezazo más nos va a mandar a freír espárragos es seguramente con que una poción con que una poción no te va a librar una poción de la hoja afilada de todo pues adiós adiós líder de gimnasio listo medallita y además nos dio un trampa rocas la trampa rocas es para cuando no quieren que cambie pokemon la lanzan y si cambia el pokemon que llega este recibe daño bueno pues muchas gracias nos vemos bueno hay un par de ítems más que podemos obtener aquí aquí está aquí está una ocaso bowl que es la que sirve para las cuevas y lugares oscuros pero aquí en este segundo edificio ustedes pueden cambiar un macho por un abra con esta morra vamos a la casa de acá en la parte de arriba está el carnalito este que nos va a dar una hillbow o una salabow esa pokebola lo que hace es que el pokemon que ustedes atrapen lo cura entonces ya lo pueden usar desde cero y la salabow 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 aquí concluye lo que tenemos que hacer en ciudad kirita y el siguiente video va a ser dirigirnos a la ruta 207 para que ustedes pueden tener ahí una visión más fuerte que pokemon hay que podemos hacer ahí y demás vale entonces recuerden suscribirse al canal darle like y aquí están todas las redes sociales de moncajetesquad moncajetesquad en todas las redes sociales peterpong28 mis redes personales en instagram y en twitter nos estamos viendo vamonos nos vemos fala y y i i